qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal soy carmen lara y en esta ocasión quiero mostrarles la forma tan fácil y sencilla de hacer una hermosa corona para decoraciones de pasteles con el tema de realeza lo primero que estamos haciendo es cortando una tira larga estoy utilizando pastillaje ya que el pastillaje seca más rápido le voy a dejar el link cómo hacer pastillaje para dejarla secar estoy utilizando un contener de estos contener desechables que lo he forrado con papel wax o papel encerado lo colocamos lo pegamos no importa que utilicemos pegamento al secar esto se va a despegar muy fácilmente para las decoraciones lo que estoy haciendo es utilizando un molde de silicón estoy utilizando únicamente la parte del centro ya que es la única parte que me gusta de este molde para esta decoración corto varias de estas decoraciones desde el centro del molde y lo voy a ir colocando poco a poco alrededor de nuestro de nuestra tira vamos a ir colocando las vamos a sacar varias de estas figuras aunque se nos caigan y no sean un poco rebeldes no importa podemos utilizar pegamento para pegarla sobre el papel encerado al final de cuando ya sé que el papel se va a despegar perfectamente aunque habíamos hayamos utilizado papel en la parte de abajo lo que he puesto ha sido una tira de perlas utilizando un molde de perlas y ahora lo que vamos a hacer es colorear los vamos a en este caso estoy utilizando el color dorado polvo dorado comestible diluido en extracto de limón vamos a colocar toda la parte vamos a pintar toda la parte de enfrente recuerden que tenemos que esperar que nuestra corona seque bien para colocarla yo la deje secar de un día para otro pero la ventaja del pastillaje es que seca muy rápido aquí la tenemos la parte de adentro si ustedes quieren ser un poco más detallistas pueden poner en la unión de la tira con la parte con las decoraciones pueden hacer otro ponerle otro detallito ahí así nos ha quedado amigos espero que les haya gustado a mí me encantó como me quedó mi corona y se vio muy bonita en el pastel les agradezco que miren mis vídeos suscríbanse y regalen un like